Señor director. ¿Alguna vez ha fingido un orgasmo? ¿Cómo? ¿Ha fingido un orgasmo? Cuenta. Sí, qué pena. ¿Como en glantina? No, no, como caballero. Qué pena. Sí, sí, qué la pasa. Ya, como para que ya chao se vaya rápido la persona. Claro. O sea, no es como para eso, sino que decididamente... Chao. ¡Ah! 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 Ya. Oye, Pato, ¿y alguna vez has tenido así como que una pareja te haya dicho, es que tengo una fantasía, ¿cuánto te digo? Me gustaría que fuera de glantina o que fuera de peñita. Sí, te ha pasado. No me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Tengo un overol. ¿Y te has tenido que poner el bigote y todo? No, telefónicamente. Hola, guayita, ¿cómo está ahí? ¿En serio? ¡Ah! 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 Ah, por teléfono. Por teléfono y no, y tuviera una... ¿Y cómo sería Peñita Calentón? ¡Oh, no! ¿Cómo sería? Es que, ¿sabés qué? ¿Cómo sería? Te lo digo, no, de verdad, en una oportunidad, me pasó un poco eso, ¿no? El asunto, y claro, y yo hablando, me da pudor, me da que ver, o sea, un personaje que esté haciendo el amor, es como raro, ¿no? Es raro, es raro. Bueno, el, ¿cómo se llama? El Pollo Fuentes contó acá una historia muy divertida que le pasó alguna vez, que fue a cantar, y había una, enganchó con una chiquilla hace mil años, entonces la chiquilla le dice, vámonos a mi casa, entonces llega a la casa la chiquilla, entra a la pieza, y en la pieza habían puros pósteres de él, imagínate esta historia, entonces ellos ya empiezan a intimar y todo el tema, entonces él estaba como, siente que la niña empieza como a gritar, y ¡ah! ¡Ah! Y le decía, oye, qué impresionante, ¡ah! Y tenía un póster detrás de la cámara, entonces la niña decía, ¡ah! Tú ahí, tú acá, tú ahí, tú acá, está ahí, está acá, es como una fantasía. Claro, pero es que a mí me pasó, me quise meter una vez en Tinder, la he contado en ocho ocasiones, ¿no? Y ocurre que, sí, me quise meter en Tinder, pero me retiré porque la verdad es que era demasiado potente el asunto, y lo quise, me alejé de aquí. Demasiadas citas. Sí, demasiadas cosas. Pongo mi solicitud, ¿no? Ya. Y me puse, me bajé la edad, me puse 55 años porque me veía bien. Y pasai, pasai. Y pasai, claro. Y pasai, ¿verdad? Y si encuentras... ¿Verdad que Pato pasa el 66? Pero, pero... La foto me la saqué desde aquí hasta acá, entonces estaba marcadito, porque estaba haciendo muchos gimnasios, entonces me veía la raja, hasta yo me... Digo, ¡ah! Bueno, y solicité amigas entre 40 a 45, y llegó una cantidad de solicitudes increíbles, como 30. ¿Ese es tu target? Oye, me gusta ese target. Está perfecto. Está bien. Y me llega una cantidad de solicitudes, y entre ellas también... Bueno, y todas representaban 80, ese era el problema. ¿En serio? Bueno, ahí se lo dije yo, si yo me estoy quitando la edad, ¿por qué no las mujeres? Claro, claro. Pero espérate, en estos tiendas tú pones el segmento etario al que quieres llegar. Claro, claro. ¿Por lo tanto te deberían llegar más solicitudes? Claro. Ah, pero eran, que tenían 70 y se ponían de 40. ¡Claro! Oye, y el kilometraje también, ¿hay que ponerlo? No lo sé, ¿cómo es el kilometraje? ¿Cómo es el kilometraje? Lleva el tanto el recorrido, la trayectoria. ¿Trayectoria? La trayectoria. Y resulta que una persona como que me cachó. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Esos abdominales los conozco. No, me cachó como la persona que era. Entonces se me pone patito, tú me calientas. No, así. Pato, te quiero... Te quiero hacer pedazo, ya. Pero con las palabras, compro las alijas como tal. ¿Y cómo era? ¿Hiciste macho? Pero la señora, como de 80 años, tendía... En una sofá, muy rosada, porque parece que se le pasó la mano con el... Con el filtro. Con el filtro y parecía la pantera rosa, tenía un rosazo. Y así, tendría... Y ofreciéndose, no sé. No. Te juro que sí. ¿Alguna vez te mandaron fotos así como de sus partes íntimas? Pero estoy yo absolutamente desnuda. Oye, ¿no habrá tenido rosácea? No lo sé. Pero yo, corriéndome muy caballerosamente, le dije no puedo porque estoy con COVID. Ah, ya, ya. Qué buena saca de ti. Y no lograste un macho por ahí, ninguno. No, 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 porque no. Después de todo lo que dije, no. No, esto no es para mí. No es para mí. Oye, quiero decirle a la gente que se me cae en los hombros. ¿Pero saben por qué? Miren, yo les voy a contar. Miren. Ah, pero miren, tiene cantidad de cosas que... Estoy como con un montón de cajas. ¿Te puedo ayudar? 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 No hay rojo idea.